Has roto el encanto de todo, Has renunciado a lo mejor de la vida, Ni siquiera das explicaciones, No aprendiste nada de ilusiones, nada. Has quebrado tu palabra, Has engañado y nada te salva, Has estropeado una gran amistad, Has incinerado nuestras almas, Es muy posible que llores, Es muy posible que sufras, Se acabaron los amores, Caliéntate con la estufa, Has hecho negro lo blanco, Has matado la alegría, Has traído tu veneno, Has mentido, Has mentido, Cada día, cada día, cada día, Pero te ha puesto una cosa, Que más tarde o más temprano, Tú pagarás, Tú pagarás, Tus traiciones, Aunque no lo creas, Hermosa, Es muy posible que llores, Es muy posible que sufras, Es muy posible que sufras, Pero se acabaron los amores, Caliéntate, Caliéntate, Con la estufa, Has roto el encanto de todo, Has renunciado a lo mejor de la vida, Has estropeado una gran amistad, Y así incinerado, Nuestras almas.